Soy María, estoy en Capgemini Insights and Data en Barcelona y soy analista de datos especializada en Data Storytelling. En mi día a día me dedico a la creación de dashboards y también hago análisis predictivos de inventario. Para la creación de dashboards utilizo principalmente Power BI y para los análisis Azure Machine Learning. Actualmente estoy trabajando para un cliente que está en el sector químico y gracias a nuestros análisis predictivos conseguimos reducir notablemente los residuos que producen. Me encanta ver cómo se alinean las necesidades de negocio de mi cliente con los objetivos de sostenibilidad. Crecimiento. Lo mejor de hacer este rol en Capgemini es el equipo que tengo a mi alrededor. Son un grupo de mucho conocimiento técnico y me dan muchísimo apoyo. Me mentorizan, me hacen crecer, me acompañan, me resuelven dudas y aceptan mis errores. Capgemini te ayuda a encontrar tu educación. Y eso te hace feliz.